Hola soy el chavo y me encuentro muy triste porque me toca abandonar la vecindad, porque todos mis amigos y mis vecinos me dicen que yo soy un ratero, pero es injusto porque yo puedo ser muy pobre, pero nunca sería capaz de robarme algo, sé que están muy preocupados y les quiero despejar la duda que tienen y les contaré todo desde el principio, porque no quiero que se lleven mala imagen de mí. Era un día normal y tranquilo yo me desperté muy temprano y salí del barril para buscar a Kiko porque me quiero divertir mucho jugando, le toqué la puerta a la casa de mi amigo Kiko y abrió Doña Florinda pero tenía una cara de estar muy enojada, le dije buenos días está Kiko, ella me dijo que necesitas, yo le dije a Kiko para que juguemos un rato, cuando salió Kiko y le dijo mamá ya vuelvo porque voy a jugar con el chavo, después ella cerró la puerta, y yo le dije Kiko porque su mamá vive tan amargada, Kiko me dijo y porque lo dices chavo, porque su mamá mantiene con una mirada que asusta, y Kiko me dijo a mi no me parece chavo, le dije bueno Kiko pero no te enojes que no es para tanto, y después jugamos para distraernos, cuando de repente vemos una persona que entra a la vecindad, pero no lo conocemos y es la primera vez que entra a la vecindad. Estaba muy asustado porque se acercó y me dijo hola niño como te llamas, yo le dije y para que quieres saber si yo no lo conozco, él me dijo no sabes que aquí están arrendando un apartamento, yo le dije que no porque todos están ocupados, y luego ese señor me preguntó y cuantas familias viven aquí, yo le dije y porque estás haciendo tantas preguntas me pareces muy extraño, y créame que no le tengo mucha confianza a usted porque está detrás de algo, él me dijo no niño no te asustes que yo soy un buen ciudadano, y Kiko chavo si vas a seguir hablando con este señor desconocido me voy para mi casa, el señor dijo no tranquilos niños no los incomodo mas y pueden seguir jugando, cuando vemos que está mirando todos los apartamentos, yo le dije Kiko no te parece que este personaje está muy sospechoso, y Kiko me dice a que te refieres chavo y no me hagas asustar, yo le dije Kiko se me hace que este tipo es un ladrón y quiere entrarse a una de las casas para robar, y luego Kiko me dijo no chavo respete que ese señor no tiene cara de ser un ladrón, cuando vemos que fue saliendo de la vecindad, y antes de salir nos dijo chicos volveré muy pronto porque me gustó el lugar, yo quedé impacto porque la cara ese me hace como la de un pillo, y sin saber si he estado en la cárcel, Kiko me dijo chavito es muy preocupante y tenemos que estar alertas porque dijo que pronto vendrá. Ya era la una de la madrugada estábamos Kiko, la chindrina y yo viendo un clásico de una final de fútbol entre Real Madrid y el Barcelona, ya que no nos perdemos los partidos de Lionel Messi, porque lo admiramos mucho y hasta van ganando por un gol de tiro libre de Messi, estábamos muy concentrados porque no queremos perdernos ninguna jugada, y tenemos muchos nervios porque no queremos que pierdan, cuando de repente escuchamos unos pasos muy sospechosos. Pero no le prestamos mucha atención porque no queremos distraer la mirada, cuando de repente miro a la ventana y veo una sombra de alguien que se asomó. Me asuste pero no quise alertar a mis amigos, porque si gritan se levanta Doña Florinda y no nos deja ver el partido, cuando miro hacia la puerta y veo que están intentando abrirla. Me preocupe y muy rápido me asome por la ventana y veo una persona que salió corriendo, pero no le pude ver la cara, me senté a ver el partido nuevamente, cuando Kiko me pregunta chavo pasó algo, que te noto que estás asustado, yo le dije no Kiko no pasa nada mejor sigamos viendo el partido que esa muy interesante. Yo les dije relángense y sigamos viendo el clásico, eso fue solo unos ruidos de unos gatos, y Kiko me dijo estás seguro chavo lo que no estás diciendo, es el tipo que extraño que estuvo hoy aquí. Yo le dije no Kiko ya les dije que fueron unos gatos, no me podía concentrar muy bien, y estaba disimulando para no asustarlos, pero me parece muy extraño quien era esa persona, si la puerta de la entrada estaba con llave, creo que no voy a poder dormir bien porque tengo muchas dudas. ¿Será que es ese tipo sospechoso? Se terminó el partido y Kiko apagó el televisor, y nos dijo chicos tengo mucho sueño hablamos mañana, yo abrí la puerta y salimos la chilinfrina, y yo hoy sentíamos el frío de la madrugada, ella me dijo chavito nos vemos mañana, yo le dije si claro amiga que descanses y después veo que entro a la casa, te cerro la puerta y apago la luz, me estaban temblando las piernas y mire para todos lados muy asustado, y como pude entré al barril y me acosté a dormir. Tengo mucho miedo y no podía dormir, porque presiento que esa persona que se asomó por la ventana en cualquier momento, puede llegar y me puede hacer daño, pero tengo que ser fuerte porque no puedo despertar a los vecinos porque se enojan conmigo, cuando escucho susurros de alguien. Comencé a temblar de miedo, y no me atreví a mirar porque puede estar armado y me dispara, cuando escucho pasos muy cerca del barril. No hice ningún ruido para no ser detectado, cuando veo que es un encapuchado y escuche que decía los chicos que estaban viendo televisión ya se acostaron entraré por la ventana para robar lo que más pueda, me asombre mucho y no lo podía creer que el ladrón está cerca de mí y pretende entrar a la casa de Doña Florinda, no puedo permitir que este pillo les vaya a robar las cosas de valor. Tengo que buscar la forma de avisarle a Don Ramón para que saque la escopeta y le pegue dos tiros a este delincuente que se quiere lucrar con las cosas ajenas. Lentamente saqué la cabeza para ver qué estaba haciendo, cuando veo que estaba intentando abrir la ventana, pero se enojó mucho y decía estos niños malcriados dejaron con seguro la ventana, y después veo que estaba intentando abrir la puerta con un alambre, estaba dando la espalda y yo iba a salir rápido del barril, pero las piernas las sentía muy dormidas y no podía caminar, me preocupe mucho y espere para ver qué pasaba, cuando Doña Clotilde prende la luz de y salió corriendo como loco, yo me tranquilicé un poco porque no pudo entrar a la casa de Kiko porque podía pasar una tragedia, después me venció el sueño y me fui quedando dormido. Estaba hablando con Kiko y me dijo chavo no sé si era un sueño, porque sentí que querían abrir la ventana y la puerta pero me tranquilicé un poco, y no salí a mirar porque me dije el chavo es el defensor de nosotros. Yo le dije pero yo no escuché nada al parecer fue una pesadilla, cuando sale la chilindrina y nos dice chicos acabo de escuchar las noticias e informaron que hay un encapuchado que en las madrugadas entra a las casas para robar, y que la policía lo está buscando por toda la ciudad porque son muchas las personas que han salido robadas. Yo me quedé pensando y mentalmente me dije no los puedo alertar hasta que ese encapuchado vuelva a entrar a la vecindad para descubrirlo personalmente, después nos pusimos a jugar. Hola Don Ramón ¿Cómo estás? Don Ramón no estás amargado para comentarle algo muy delicado que está pasando aquí en la vecindad, pero me tienes que prometer que no le dirás a nadie porque se daña la investigación, Don Ramón me dijo con tal que no vaya a hacer una de sus famosas bromas porque te doy un coscorrón, yo le dije Don Ramón tú si serías capaz de prestarme la escopeta para yo agarrar un pillo, Don Ramón se quedó sorprendido y me dijo y que es un pillo chavo, yo le dije pues un ladrón menso, que dijiste chavo, se me chispoteó Don Ramón pero créame que no lo vuelvo a hacer, y después él me dijo pero de dónde sacas que hay un ladrón en la vecindad y para que necesitas la escopeta, yo le dije lo que pasa que entro a la madrugada un encapuchado y quería entrar a la casa de Doña Florinda, pero no pudo y después de miedo salió corriendo, y usted a dónde estaba que se dio cuenta, yo estaba en el barril, es por eso Don Ramón que quiero pegarle dos tiros a ese encapuchado, volteo a mirar. ¿Cuándo? o ¿Cuándo? o o ¿Cuándo? o ¿Cuándo? Gracias.